barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Alejandro, te escuchamos Buenas noches, ¿qué tal? La verdad es que es un día muy especial para nosotros Empezamos el programa número 150 de Al derecho y al revés Así que, sinceramente, con alegría y con emoción Antes que nada, como siempre, le agradecemos a nuestros compañeros Que están en el piso Que no solamente gracias a ellos podemos salir Como salimos, este es el séptimo programa que hacemos por Skype Sino que, además, tengo que destacarlo Porque tantos Gerardos Subirán en la operación Como Fede Politi en la producción Han estado en los 150 programas De manera que es un festejo que hacemos con ellos Y tenemos, bueno, junto con el elenco 2020 De Al derecho y al revés La veo a Marta Ollanarte La veo a Mercedes Jones A Charlie March Tenemos al otro creador de esta idea Está con nosotros nuestro querido amigo Alfredo Popritkin ¿Cómo andás, Alfredo? Bien, muy bien, un placer, un gusto enorme Volver a los inicios, a la casa Y bueno, gracias por la invitación Un orgullo estar compartiendo con ustedes tres Bueno, los admiro A Marta, a Charlie En especial A quien conocí hace menos tiempo A Mercedes Que me parece una persona espléndida Y a vos, Ale Bueno, qué hablar Ya más que una relación De co-conductores Tenemos una relación de amistad Que hemos forjado En todos estos años Y que me complace enormemente Así que muchas gracias Sí, así es Sin duda Hay un reconocimiento que yo quiero hacer Tanto de parte mía Como de parte de Alfredo A un amigo Que es el que motorizó Un poco la idea Que empezó a hacer radio Con otro grupo de amigos En un grupo que compartimos también con Alfredo Un año antes que nosotros Y que después nos estimuló Y nos invitó a que hiciéramos Esta iniciativa Que es Eduardo Fabiord de Uguaz Y que un abrazo grande para él Y un abrazo grande para quienes nos acompañaron Durante buena parte de ese ciclo Especialmente a Alberto Bucetto Que se venía cada dos semanas de La Plata Para transmitirnos sus ideas Sus convicciones Sus valores Su amistad Así que bueno Es una historia muy linda Y yo te quiero dar la palabra Alfredo Para que vos también cuentes un poquito Cómo arrancamos Qué hicimos Bueno, cómo no Un placer, un gusto Yo quería además de recordar Que seguramente a Alberto Alberto nos debe estar escuchando en este momento Así que le mando un saludo Es muy posible que esté allí en La Plata Cumpliendo con la cuarentena correspondiente Así que a la distancia Un abrazo enorme Pero también mencionar a algunas personas Que han estado en algunos cuantos programas con nosotros Y que, por ejemplo, en el caso de Inés Sanguinetti Que estuvo el programa pasado De nuevo con ustedes tres O con ustedes dos Y con nosotros compartió No sé Una cantidad Una decena de programas Por lo menos Y si no continuó Después en el tiempo Fue porque ella no pudo Por una cuestión de distancia Pero siempre nos mantuvimos Muy, pero muy Vinculados Y unidos Y lo mismo Un agradecimiento A Guido Gasol Y que también participó En unos cuantos programas Con nosotros A un columnista Que tuvimos Sobre temas de fútbol En alguna que otra oportunidad Que está en Canadá Y que es probable Que en este momento Nos esté escuchando Que es Jorge Lolo Lipovetsky Un amigo personal Pero que además Una persona Que le encanta El fútbol Pobre Debe estar sufriendo En este momento En que los deportes Están cristalizados No sabemos hasta cuándo Y nada Y muchísima otra gente Que ha compartido circunstancias Y en el caso de Eduardo Eduardo Fabiard Dubois Que vos mencionabas Ale Yo también quiero Hacer mención Porque es gracias a él La iniciativa La propuesta Que nos hizo Él En un comienzo De generar Un programa De este tipo Que después fuimos forjando Entre todos nosotros Le dimos forma Pero la realidad Es que él nos animó Y reconozcamos también El hecho de que Eduardo Que viene con un programa Con otro grupo de gente De colegas De abogados De contadores Libanos Y demás Ya cumplieron Creo que la semana pasada Doscientos Doscientos Programas Así es El tercer ojo Que va por esta misma radio Los días miércoles En este mismo horario Así es Un gran saludo Un agradecimiento A Eduardo Y nada Y bueno La verdad que En mi caso Que pasé Y viví El tema de los cien programas Junto contigo Y con Adalberto Y con otra gente También Fue un placer Ir haciéndolo Semana tras semana Buscando los mejores Invitados Que podíamos Incorporar De acuerdo A Digamos Los temas Que en cada momento Estaban en el candelero En el país Como ustedes Creo que lo siguen haciendo Ahora también Pero me gustaría Mencionar Algunos de esos Invitados Si es posible Me lo Bueno Rápidamente Qué sé yo Desde Gustavo Grobocopatel El empresario Y amigo De varios de nosotros Casi todos Creo que Lo tenemos Con una relación Muy especial Bueno Un empresario De primera línea Que tuvimos En el piso Diputados Como el caso De Pablo Tonel Y Jorge Lipovetsky Periodistas Como Daniel Santoro Claudio Savoy Hugo Alconadamón Tato Yan Luis Otero Diego Cabot El factotum De la causa De los cuadernos Algunos políticos Como Graciela Ocaña Y muchos otros Además de los que Mencioné antes Como Tonel Y Lipovetsky La persona Que tuvimos En el programa Número 100 Que fue el festejo Anterior El programa Número 100 No sé si recordás Quién fue Absolutamente Bueno Fue María Luján Rey Porque nos pareció Una especie De emblema De digamos La lucha Por parte De la sociedad Civil Frente a uno De los casos De corrupción Que ocasionó Infinidad Una cantidad Importante De muertes Y heridos Y que Bueno Nosotros hemos comentado Más de una vez Y a ella la tuvimos Invitada Creo que un par de veces En el programa Pero ese Programa Número 100 Especialmente La tuvimos En el piso Fue un programa Que realmente Recuerdo Hasta el día de hoy Fue fantástico Que pudimos Enervistarla Y ella Nos ayudó Hacer aquel programa Prácticamente Ella hizo el programa Y nosotros Le ayudamos Fue fenomenal Pero personas Como Daniel Sapsay Famosísimo Daniel Amigo De la casa Enrique Forrest Newton Que es un contador Que para los que estamos En las ciencias económicas Es el número uno De la profesión Los que me están Escuchando Tal vez Se identifiquen Con lo que estoy Comentando Porque así es Para todos Los contadores públicos El caso De Julito López Por ejemplo Que es un experto En informática Que aparece en la tele Todo el tiempo Ayudando y asesorando A los periodistas Claudio Suchoviki Como economista Aldo Pianelli Que estuvo con nosotros Pobre Aldo El último programa Después del cual Al poco tiempo Lamentablemente Él ya venía Con una enfermedad El programa Que hizo con nosotros Fue fenomenal Fue fantástico Que lo compartió Con Jorge Que acove También Ese mismo día Pero bueno Los tres Cuatro días Lamentablemente Aldo nos dejó Pero Bueno La satisfacción De haber podido Compartir con él Un programa Fantástico Fenómeno Que lo hizo Sin que nos diéramos Cuenta Que estaba Padeciendo Absolutamente Nada La verdad Que un tipo Ejemplar Alfredo Si Disculpame Por ahí Porque es tan larga La lista Y tan buena Yo le agregaría Que hubo Varios camaristas También jueces Personas relevantes Del derecho Y de la economía Es decir Hemos ido En esa línea Y este año También hemos Hecho Cosas muy parecidas Y por ahí Hasta abriendo Un poco más Todavía El espectro Hacia lo social Pero Marta Me estaba pidiendo Decir algo Yo no quiero Dejar de mencionar A Claudio De Estefano Otro amigo Que a través De quien También llegamos A la radio A mí me faltaba Decir y mencionar A dos invitados Muy especiales Que hemos tenido En aquella etapa Y que hoy Están en pantalla Que son Carlos March Y Marta Ollanarte Dos amigazos Espectaculares Que los quiero Mucho Les agradezco Aparte Les agradezco Que hayan Posibilitado Mi presencia Al día de hoy En este programa Marta Dale antes Antes de Antes de entrar Arrancamos Si Bueno Yo quiero agradecer Muy muy Especialmente A quienes Pensaron Imaginaron Crearon Y recorrieron Este programa Fundamentalmente A Alfredo Y Y Yo diría Hoy Charly Mercedes Nosotros Nos subimos A un tren En marcha Así que Sigamos Aprendiendo Hoy Yo me considero Una Intrusa Y Quiero Escucharlos De ninguna Manera Ustedes Se subieron A un tren Le cambiaron La locomotora Y lo Lo hicieron Lo hicieron Bala Yo Arranco Con esto Y Vamos Directamente A una Apertura Muy especial Saludo Tenemos Varios saludos Que nos Importa Transmitir Cortitos Gerardo Pasamos El primero El de Gastón Wright Hola Amigos De Al derecho Y al revés Desde Change.org Y Les queremos Mandar un abrazo Muy grande Y muchas Felicitaciones Por Estos 150 Programas Esperemos Poder Saludarlos Nuevamente Cuando Cumplan Los Otros 150 Un abrazo Grande De todo El staff De Change.org Bueno Es un saludo Para nosotros Significativo Por lo que Esa Plataforma Implica Como reflejo De las posibilidades De expresión De la ciudadanía Marta Siempre Resalta Que si Algo Tratamos De transmitir Además De ser Un poco Espejo Y reflejo De la sociedad Civil Es de Convocar A la gente A que Participe Quiero arrancar Con Un audio Icónico No lo vamos a pasar En sus Largos 14 o 15 minutos Vamos a pasar Un poquito Más de un minuto Pero En su monólogo 2000 El genial Tato Bores Hablaba de la Argentina De una manera Que lamentablemente Décadas después Podemos decir Que no se ha modificado Gerardo Vamos con El audio Tato Monólogo Número 2002 30 años Bancándose 16 presidentes Y 37 ministros De economía Que se nos pasaron Diciendo Esta es la crisis Más grande Que tiene Sufriendo el país Hay que reducir El gasto público Hay que laburar más Hay que invertir En ley Mientras tanto Quiere que le diga Una cosa mía Este peso Moneda nacional Le arrancaron Dos ceros Con este otro Peso Ley 18.188 A este le arrancaron Cuatro ceros Con este otro Peso argentino Y como si esto Fue a poco Le sacaron Tres ceros más Con este peso Con este austral O sea que Estilfaron Le estilfaron Nueve ceros A este pesito De acá delante Y como Este austral Equivale A mil millones De pesos Moneda nacional Y como en aquel entonces Se compraba Con 83 Peso moneda nacional Un dólar Este austral Equivale a 12 millones De dólares Lo cual Parece un chiste Si no fuera Una joda grande Como una casa Pero yo todavía Todavía Tengo confianza Tengo confianza Por eso le digo A los políticos Y a los funcionarios No No a todos los políticos Ni a todos los funcionarios Porque hay que Preservar las instituciones A algunos políticos Y a algunos funcionarios Que están ahí viéndome Si siguen haciendo Las cosas que están haciendo Yo voy a tratar De estar acá Todo el tiempo posible Para seguir jodiendo Y para cuidarlos también Y para preservarlos De la máquina De cortar boludos Porque si pusiéramos Porque si pusiéramos Si pusiéramos la máquina De cortar boludos Dentro de la máquina Del túnel del tiempo Y se pusiera a cortar boludos históricos Con retroactividad Otra hubiera sido La historieta hoy Historieta que como país No creo que nos merezcamos Esto lo dice Mi libretito Santiago Garena Mira yo No estoy tan seguro Un cacho de culpa Tenemos también Por eso les digo Mis queridos chichipíos A seguir laburando Bermud con papas fritas Y good show Marta Sí, genial Genial Tato Cada vez que uno Lo escucha Es conmovedor Yo tuve oportunidad De conocerlo Un grande Y quiero Mandarle Un enorme abrazo A quien fue Su compañera De toda la vida Que es Una genia Berta Berta Te queremos Un abrazo enorme Bueno Y esto nos dispara Realmente Un poco la historia Como para poner En el marco De lo que es La tragedia argentina Cuando a veces Se la simplifica tanto Y se piensa Que hay un problema Y una solución O hay un blanco Y hay un negro O hay un amigo O hay un enemigo Y nosotros hoy Planteamos el tema De las instituciones Charly Te quiero escuchar Un poco ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué tiene que funcionar En el Congreso? ¿Qué pasa con la justicia? Vamos al tema A ver Me parece que Justamente La democracia Ya venía Siendo seriamente Interpelada Incluso En países Muy cercanos A la Argentina Como Chile ¿No? En donde La interpelación Al sistema democrático Termina Con la gente En la calle Promoviendo una reforma Constitucional Así que Creo que Lo que hace La pandemia Es básicamente De vuelta Interpelar De manera global En vez de regional En un sistema Que ya venía Digamos Muy débil Institucionalmente Haciendo agua Por todos lados A mí Me parece Que Que La ciudadanía Ha sido Demasiado Manza Con Respecto A no exigir El pleno Funcionamiento De las instituciones Obviamente Adaptándolo A las circunstancias Pero Me parece Increíble Y hasta casi Sospechoso Que Ni el Poder Judicial Ni el Poder Legislativo Hayan podido Resolver El tema De sesionar De manera Virtual O de funcionar De manera virtual En el caso Del Poder Judicial A las pocas semanas De implementada La cuarentena Así que Me parece Que Lo que hace Esto Es De vuelta Interpelar Profundamente Al sistema Democrático Y al ejercicio Ciudadano Mercedes No te escuchamos La voz Todavía Bueno Pero Estuve Escuchando Fascinada Todo esto Y quería Hacer una Acotación Respecto Uniendo esto Y el programa Hay un sociólogo Sorokin Que estudió A las instituciones Y la longevidad De las instituciones Y llevó Una conclusión Que en este momento Es oportuna Él descubrió Que las organizaciones Más longevas Los grupos Más longevos Son aquellos Que tienen Valores compartidos Y principios Fuertemente Armonizados Y me parece Que este programa El 150 Muestra Un grupo Enorme De personas Que fueron Colaborando Ideando Y sosteniendo El programa A partir De valores Y en ese sentido Recuerdo La primera vez Que conversamos Con vos Ale Cuando Marta Dijo Pero tenemos Que tener Una misión Es decir Tenemos que Ponernos de acuerdo En cuáles son Los valores Que vamos A compartir En este programa Y el primero Tuvo que ver Con la institucionalidad Con que este programa Iba a ser Una voz Tanto para La sociedad civil Y los ciudadanos La ciudadanía Que planteaba Charlie Y para Sostener Procesos Sostener Procesos Y generar Una democracia De alta intensidad Que es lo que Queremos Marta Bueno Pensaba Cuando escuchaba A Alfredo Mencionar A todas las personas Que pasaron Por el programa Cuánta gente Valiosa Hay en nuestro país Que debería Ser convocada En estos momentos Tan difíciles Para armar Esto que se puede Llamar Consejo Económico Social O el nombre Que se le quiera dar Pero justamente Tratar de construir Consensos Tratar de construir Consensos Para el día después Y en relación Al Congreso Bueno ¿Qué podemos decir? ¿Por qué otros países Han podido Seguir con Sus poderes Legislativos Funcionando? Y no me refiero A algunos Que ponemos Como ejemplo Alemania Sino Por ejemplo Chile Brasil Paraguay Ecuador Han seguido Funcionando Y nosotros Todavía Estamos acá Viendo Si mañana Se reúne Virtualmente La reunión De comisión Parlamentaria Si se reúne Tal otra comisión Hace un mes Que están viendo A ver si se reúnen Si primero Tienen que cambiar El Parlamento O no Me parece que Este tipo De cosas Son las que No pueden Seguir Ocurriendo Estas son las cosas Que tenemos Que repensar Entre todos Con Participación De expertos De distintos Ámbitos Y con participación De la ciudadanía En su conjunto Yo voy a aprovechar Para pasar Otro saludito Porque los vamos A tener que ir Intercalando Tenemos varios Gerardo Te pido El de Oscar Oslak El número 2 Hola ¿Cómo están? Soy Oscar Oslak Reciente Invitado En los programas Al derecho Y al revés Quiero felicitar A Marta Ollanarte Alejandro Drukarov A Carlos March Y a Mercedes Jones Por este acontecimiento Tan especial Como es cumplir 150 programas Dedicados a Analizar los acontecimientos Del país Y del mundo Y Hacerlo además Con un estilo ágil Y poco convencional Creo que no es poca cosa En un país Con proyectos Generalmente efímeros Y por eso Merecen Una felicitación especial Bueno La verdad Que le agradecemos Mucho Además Esa voz De Oscar Que hace Que uno tenga ganas De pasar Algunos de sus temas Al aire Yo quería agregar Un poco En la misma línea De lo que dijeron Ustedes Pero Mirando Dos patas Del problema En el programa Hemos dicho Y en Otros Ámbitos En los que Participamos Lo hemos firmado Varios de nosotros Que el Poder Ejecutivo Estuvo En un principio Sobre todo A la altura De una situación Tan grave Como la de la pandemia Pero la dirigencia Claramente Ni lo estuvo Ni lo está Cuando uno ve Que el debate Que pueden dar Los partidos En el Congreso Es si es presencial O es virtual Si tengo que pedirle Permiso a la Corte Suprema En una presentación Disparatada Jurídicamente O si tengo que hacer La gran travesía De la democracia Para recorrer Medio país Para venir a sesionar Mientras me negué A hacerlo virtualmente A uno le cuesta Entender Que esos dirigentes Estén tan al margen De la sociedad Y lo mismo Me pasa Con el Poder Judicial Hay jueces Hay funcionarios Que hacen su trabajo Que con dedicación Entienden No solo a la vocación De servicio Sino Yo lo voy a decir Casi con brutalidad Los jueces Los funcionarios Los empleados judiciales En otra medida Tienen garantizados Sus sueldos De privilegio Sus vacaciones De 45 días Que no le paguen No descuenten Impuesto a las ganancias No tienen ningún problema Con eso Entonces lo mínimo Que pueden estar haciendo Es tratar De que la justicia Funcione Y se preste el servicio Yo creo que cuando Hablamos críticamente Y nos llenamos Por ahí O se llena la boca Algunos diciendo Bueno Pero el Poder Ejecutivo Está tratando De acaparar Poder Que puede ser Porque el riesgo Del autoritarismo Me parece muy razonable Plantearlo Arari lo planteó muy bien Estamos viendo Una parte del problema Porque la otra parte Del problema Es que las instituciones Argentinas No son capaces De responder Frente a esta realidad No sé Alfredo ¿Qué te parece? Me parece que Está bueno el título Del programa Al derecho y al revés Porque voy a plantear Sobre la parte Del Poder Judicial Alguna opinión Un poco Diferente a la tuya Quizás algún matiz Pero Yo creo que Lo del Poder Judicial No es necesario Mezclar con los privilegios O supuestos privilegios Que tendrían Los funcionarios Los jueces Y demás Me parece que no viene Al caso Porque si no Estaríamos mezclando Peras con manzana Pero sí Decirles que Han perdido Años De trabajo En prepararse Para trabajar Como ahora Deberían trabajar Que es a distancia Como ahora Deberían trabajar Digamos Bajo un Programa Un sistema Que debió Implementarse Hace muchísimos años Que se llama Lex 100 Y que A pesar De la necesidad Y las exigencias De todos los jueces Y especialmente Los jueces Y funcionarios Del interior Del país La Corte La Corte Suprema De Justicia No supo O no quiso No supo O no quiso Optimizarlo Y ponerlo 10 puntos En funcionamiento No sé si vos Te acordás Alejandro Que nosotros Estuvimos En unas jornadas De jueces Fuimos en representación De Justamente De nuestro programa De comedios Y demás Y allí Estuvimos presenciando Cómo Cómo Los propios jueces Se quejaban De esta problemática Y en especial Los jueces del interior Este Problema Está Vigente Y no Lo quieren Resolver Fijémonos Y esto sí Es una crítica De mi parte Que El Poder Judicial Tiene Depósitos A plazo fijo Por millones Y millones Y millones De pesos Así es Sin embargo No tuvo La habilidad Yo diría No quiso Contratar A especialistas En informática Suficientes O Tomar Tomar La decisión Necesaria Como para Optimizar Este programa O en su caso Si no se puede arreglar Bueno Instalar otro Diferente Yo creo que acá Si hay una culpa Que charles Sería esta Pero No lo mezclaría Con la situación Actual De La Pandemia Porque Existen Peligros Los juzgados Trabajan Encimados Los empleados Y los funcionarios Unos con otros En una habitación De 4x4 Por ahí hay 3 personas Trabajando Escritorios Que si uno quiere pasar Entre ellos Casi no puede Ni transitar Expedientes Que están Por pilas No solo Arriba de los Secretarios Sino En el piso Y en todas partes En los armarios Hasta el techo Es una cosa Tremenda Y esto pasa Absolutamente En todos Los juzgados Y todas las fiscalías No se puede pensar Que en un momento En donde El virus Se está dando vuelta Se trabaje Atendiendo Abogados Todo el tiempo Atendiendo A reclusos En el caso De gente Que tramita Causas penales Atendiendo Todo tipo De situaciones Y una cosa Que creo que También es muy grave O peligrosa Que es Toda esa gente Que concurre A los juzgados Yendo a través De los medios De locomoción Especialmente El subte O los colectivos Viajando Y llenando Los medios De comunicación Yo creo que eso Es peligrosísimo Me falta el congreso Después lo agrego Igual Entiendo Entiendo el punto Pero Es derecho Y revés Yo creo que hay 80% De cosas Que se podrían hacer Con lo que hay Y por informática Y no se hacen Por desidia Y lo del congreso Me parece que es inexcusable Pero aprovechamos Si escuchamos Otro saludo Gerardo El número 3 El de Agustín Salvia Queridos amigos Felicitaciones Por los 150 Es cierto Que podrían ser días Meses Años O décadas O en este caso Programas de comunicación En radio Da lo mismo Han sabido Usar el tiempo Ocupando el espacio Esa creo que La idea Brillante Moviendo el espacio Poniendo el espacio Al derecho Y al revés Como el yin y el yang Y ya menos cool Pero más criollo Más propio de nuestra cultura Como civilización Y barbarie Está claro que Para ustedes Cada lado Posee un complemento Necesario De que depende De su existencia Y eso Es mágico Chicos Son geniales Son amorosos Son inteligentes Diría que Son hasta divertidos Nada de eso es poco Sigan así Felicidades Y felicitaciones Por muchos más programas Un abrazo grande Agustín Bueno Un lujo más Hasta lo nuestro Agustín salvia Nada menos Si Cada uno De los saludos Un recuerdo Maravilloso Y Yo estaba pensando Después de haber Escuchado a Tato En el monólogo 2000 Este es el programa 150 ¿Cuántos años Faltarían A este programa Para llegar Al 2000 Yo creo que son Algo así Como unos 30 años más Vamos por eso Vamos por eso Vamos por eso No nos vamos A chicar De ninguna manera No No vamos a tener La misma La misma audiencia Que Tato Eso con seguridad Pero vamos a llegar Al 2000 Si les parece Nos vamos rápidamente A la pausa Y volvemos En un minutito Ecomedios Y acudí al médico Y acudí al médico Encontra más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis La línea 134 La línea 134 La línea 134 Fue creada Exclusivamente Con nosotros Contestador 5254 2353 Por fin 6087 6087 Atención personalizada También nos puede encontrar En triple W punto Por fin Decoraciones Punto Com Punto Ar Te escuchamos Alejandro Sí Estamos de vuelta Hay alguien muy especial Para todos nosotros Y para la audiencia Porque cada vez Que está en el programa Realmente La audiencia La reclama Una querida amiga Nos mandó un mensaje Escuchamos Gerardo El de Inés Sanguinetti Número 4 Hola amigos De Al derecho Y al revés 150 programas Les quiero mandar Un abrazo De Felicitaciones De sostener Este espacio De fortalecimiento Fortalecimiento De las personas Que estamos necesitando Reunirnos Alrededor de la idea De hacer De este mundo Un mejor mundo A mí me Me emociona mucho Sentirme parte De un grupo En donde está Alfredo Y donde está Alejandro Y donde ahora está Mercedes Y Marta Y Carlos Ustedes han sido A lo largo De diferentes momentos De mi vida Un norte Personas que me han Inspirado Personas que me han Ayudado a entender No solo A donde queremos ir Sino como Resistir Resistir Sostener Parte como permanente Sin ninguna duda Marta Vos querías Pasar un aviso Muy interesante Que lo mencionamos En el programa anterior Además por supuesto Agradecerle a Inés Ídola genia Además de bailarina Es una gran Es una gran Hacedora En todos los ámbitos De la vida Comunitaria Y bueno Algo Quiero mencionar Sí En relación A El tema Que tratamos La semana pasada De los adultos mayores Y en nuestro intento Siempre De decir Bueno ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Yo quiero aconsejar Muy especialmente Porque lo estuve viendo Un sitio Que se llama DesdeCasa.Abuelostec.com Repito DesdeCasa Todo junto Punto Abuelostec.com ¿Qué van a encontrar allí? Van a encontrar conocimientos Para el uso De nuevas tecnologías Van a encontrar Recursos creativos Van a encontrar Actividades Que tienen que ver Con el rescate De la sabiduría De los ancestros Van a poder Encontrar también Actividades Para realizar Con nietos Van a encontrar Cursos Etcétera Bueno Métense Y van a ver Qué bueno Que es todo eso ¿Puedes repetir El sitio, Marta? DesdeCasa.Abuelostec Todo junto Punto Com Bueno Les vamos a perdonar Les vamos a perdonar Haber puesto Abuelos Tenemos Un saludo Nos reímos Porque Los que acá Somos abuelos Que somos Cuatro de los cinco Nos encanta Que nuestros nietos Nos llamen abuelos Los demás No nos tienen Por qué llamar abuelos Gerardo Tenemos Un saludo Muy especial También para nosotros Porque es alguien Que estuvo en el programa Como invitado En el ciclo anterior Y ahora Es un columnista De lujo Nada menos Que desde Washington Y nos ilustra Permanentemente Un hombre comprometido También con la sociedad civil Fue presidente De una importante ONG en la Argentina Representa a varias En la OEA Y el Banco Mundial El saludo De Marcelo De Jesús Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos Qué alegría Compartir este 150 programa Con ustedes Y también Van mis felicitaciones Para Alfredo Popritkin Quien junto Con Alejandro Dio vida A el derecho Y al revés Estaba por desearles Muy feliz cumpleaños Pero creo que Los aniversarios A diferencia De los cumpleaños Tienen un significado Diferente Los cumpleaños Estudios institucionales Tienen un significado Trascendente Viven por su valor Para la audiencia Y para la sociedad Hay valor Cuando en el programa Se escuchan propuestas Se respetan las discrepancias Aún dentro Del mismo programa Y cuando se respeta Al oyente Dejando que saque Sus propias conclusiones En lugar de imponérselas Todo este valor Es el que premia Y reconoce La audiencia A quienes imaginaron Este proyecto Y a quienes contribuyen Programa a programa Para aumentarlo Gracias por hacerme Participar en este Proyecto de vida Los dejo con esta frase Que escuché una vez Sin recordar a su autor Ahora Un aniversario Es un momento Para celebrar Las alegrías de hoy Las memorias del ayer Y las esperanzas Del mañana Felicitaciones A Alejandro y Alfredo Como los soñadores Que hicieron posible Este proyecto Y también para Marta Mercedes Y Carlos Por continuarlo Hasta la próxima columna Bueno Estamos llenos De cariño De valores De afecto Es muy lindo Muy lindo Muy lindo Muy lindo Gracias Marcelo Un abrazo grande Yo les propongo algo Tengo Como hoy vamos a tratar Este tema de la justicia Y también de las cárceles Un magistrado penal Del fuero penal De la provincia de Buenos Aires A quien no voy a nombrar Por reserva de fuente Me manda este breve mensaje Y me pareció muy gráfico De cómo se vive Una parte también De esta situación Porque como decía Alfredo Derecho y revés Lo leo muy breve Dicen que los magistrados No trabajan La realidad es que Yo fui a trabajar Desde el primer día De la cuarentena Todos los días Los empleados Que no son abogados No concurren La asociación judicial Bonaerense Les indica que no lo hagan Y advierte a los magistrados Que les piden Cumplir aunque sea En parte su trabajo Que serán responsables Por lo que les pase En los penal La situación es muy complicada Nos indican Que solo hagamos lo urgente Y teniendo presos En una causa La mayoría de las cosas Son urgentes No tenemos medios Para hacer lo que pretenden Nos dicen que trabajemos Desde casa Pero no nos proveen Ninguna herramienta tecnológica Todo lo aportamos nosotros Los demás fueros Civil, comercial, laboral Contencioso, administrativo Están parados Las audiencias Son una complicación Porque para hacerlas Por medio electrónico Deberíamos exigirle A los imputados Que tengan medios Para estar online En la audiencia Cosa que la mayoría Sobre todo los más pobres No tiene Una locura Desde donde se lo vea Se pretende tomar medidas Como si fuéramos suiza En cuanto al sistema carcelario Es un caos Por ejemplo Los casos de menores No quieren recibir Ningún detenido nuevo Se refiere a las prisiones preventivas Por eso muchas veces No hay otra alternativa Que dar arresto domiciliario En forma masiva Sin importar demasiado La gravedad del delito Nada más que porque No queda otra alternativa Bueno Es muy breve Pero es gráfico Es lo que vive Alguien que está en la trinchera Porque los jueces penales No están de feria Ellos trabajan Así que Los quiero escuchar Marta Decime qué opinás Introduzcamos el tema Se habla de las cárceles Se habla nada más Que de dejar salir O de no dejar salir A los presos Pero no se habla del sistema ¿Qué opinás? El presidente Ha dicho estos días Que están tratando De controlar el tema De un modo racional Esto sería lo deseable Pero si leemos Algunas noticias En los medios Vemos que la La razonabilidad En este caso Está limitada Por la urgencia Por la violencia Que se está manifestando Por absurdos tales Como la constitución De una mesa de diálogo Donde algunos delegados Son homicidas múltiples Con liberaciones Que se han realizado Y en muchos casos Incluyen a violadores A personajes Muy peligrosos Creo que esto Muestra también La debilidad De nuestras instituciones Que debe ser El gran tema Que sigamos tratando En este programa Además hay una cosa Que me gustaría Escucharlo a Alfredo Que nos contara Porque en la previa Estuvimos hablando un poco ¿Qué pasa con los derechos De las víctimas En este caso? Alfredo Sí, cómo no Un gusto Gracias Marta Sí, con todo gusto Y acá quería un poco Aprovechar Algo que me hicieron llegar De un legislador Actual Que mencioné Anteriormente Que es quien Ase acompañó En ese programa Número 100 Que es justamente Que hoy Diputada nacional María Luján Rey Bueno, justamente María Luján Rey Me hizo llegar Un proyecto De ley Que presento Hoy O sea que es Absolutamente Fresco Tenemos la primicia Total En este programa Donde se Solicita Hago una especie De resumen Muy breve Muy cortito Se solicita Encarecidamente Que se Exija A los jueces Previo A disponer Una excarcelación O una prisión Domiciliaria Se corra vista Como dice la ley Porque hoy Ya es ley Ya hace Un buen tiempo La norma Que establece Que se le debe Correr vista A la víctima O a los familiares De la víctima Si esta víctima No está Disponible ¿No es cierto? Pero que tiene Que formar parte Del proceso Para que diga Lo que tiene que decir Para escucharla Para que Alegue Y mencione Que es lo que puede Ocurrir En el supuesto Caso Que ese Digamos Delincuente Criminal Procesado Y encarcelado Lo fue Por determinadas Razones Y si han Desaparecido O no Las razones Por las cuales Se está privado De la libertad Esto No se está Cumpliendo Al día de hoy Entonces El proyecto De ley Que presenta O de Declaración Creo que es Que presenta María Luján Rey Es que se Exija A los jueces Esta El cumplimiento De esta norma En forma previa Y que también De alguna De alguna Forma Se dé Traslado A los Fiscales Para que den Su opinión Al respecto Y que No se Permita La liberación Lisa y llana Ni en la Prisión domiciliaria A aquellos Que No cumple Con las condiciones De seguridad Porque acá Lo que debemos Tutelar Es la seguridad De los ciudadanos Honestos Los que Andamos por la calle Que no podemos Estar Participando Teniendo De vecinos En el barrio A gente Que está Digamos Cumpliendo Una pena Que está Privada De la libertad Para protegernos A todos Charly Si Estaba Pensando En Argentina Acerca De Un poquito Más de 63.000 Presos Hay ciudades Que tienen Menos de 50.000 Pobladores Digamos Tenemos una Ciudad En prisión Prácticamente Y El tema Es cómo Manejar Este tipo De pandemias Desde medidas Universales Es decir Se toman Medidas Universales Sin considerar La particularidad De la gran Diversidad Y complejidad De nuestras Actuales Sociedades Entonces Yo La verdad Que no soy Experto En manejo Del sistema Penitenciario Por suerte Pero Me parece Que Digamos La política La dirigencia Política Debería Esa Sofisticación Para Digamos Tomar Medidas Que tengan Que ver Con la Prevención Pero con Digamos Las especificidades Que requiere Cada 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 Situación Y Es la Población Carcelaria Pero También Son los Sectores Vulnerables Es decir Nos mandan A una Cuarentena Y lo que es Una cuarentena Para mí No lo es Para Una persona Que vive En situación De vulnerabilidad Porque no tiene Adentro Mandan Adentro Al que no Tiene Adentro Lo que es Cuarentena Para mí Es hacinamiento Para una Persona En situación De vulnerabilidad Entonces Me parece Que la Que la Dirigencia Política Tiene que Sofisticarse Y En un Marco De medidas Generales Tiene que Atender Particularidades Y sin duda La población Carcelaria Es una De las Particularidades Que hay que Resolver Mercedes Te quiero Escuchar Sobre esto Pensaba Que Nosotros Miramos Con Pensamiento De estilo En bloque Y Separados Pero en Realidad El tema De las Cárceles El tema De los Geriátricos Son Parte De un Sistema Que no Toma en Cuenta Estas Situaciones De crisis Y que no Tienen Posibilidades El caso De los Geriátricos Lo hemos Visto En otros Países Y acá Ya estamos Percibiendo Que son Espacios Integrales En cuanto Que la Gente No puede Salir Y que al Al mismo Tiempo No tienen Protocolos Ni Recursos Para Afrontar Este tipo De crisis Entonces Son trampas Mortales Y ahí es Donde Más allá De todo Lo que Están Hablando Que coincido Con respecto A la Necesidad De replantear El propio Sistema Carcelario Dentro Del propio Sistema De justicia Hay situaciones Que tienen Una analogía Fuerte Que son Poblaciones De descarte Y lo que Planteaba Charlie De los Márgenes De nuestra Sociedad Los Conurbanos De todas Nuestras Ciudades Efectivamente Son dos Procesos De coronavirus No aquellos Que tienen Donde Cuarentenar Y aquellos Que no Por lo tanto Me parece Que tenemos Que en el Próximo Programa En todo Caso Plantearnos Estas Analogías Y Profundizarlas Yo voy a Apenas Un párrafo Que dice así Voy a decir Después Quien lo dijo El COVID-19 No hizo Más que Desnudar Décadas De Imprevisión Y medidas Aisladas Sin una Guía Política Criminal Racional Superpoblación Hacinamiento Crisis De la Sanidad Penitenciaria Y pandemia Del COVID-19 Constituyen Un cóctel Explosivo Que Preciso Desactivar Con la Mayor Diligencia A través De medidas De carácter Excepcional Y urgente Desde la Despricionalización En los casos En que el Encierro Carcelario Riguroso Puede ser Sustituido Por otro Medio Menos Aflictivo Hasta las Mejoras Sanitarias En las Cárceles Y Comisarías Que son Por excelencia Focos De propagación De esta Y de otras Enfermedades Eso Eso Lo Dice La Red De jueces Penales De la Provincia De Buenos Aires Ahora Yo agrego Y con esto Cierro Mi intervención En el Tema Yo creo Que el Tema Es De una Enorme Complejidad No hay Precisamente Un derecho Y un Revés Fácil Porque Está planteado Como que Se tratara De que Salgan O no Salgan Hay quienes Plantean Bueno Sin proponer Ninguna Alternativa Para Corregir El Desastre Los Liberamos A todos O por El Contrario También Sin proponer Nada Los tenemos Que tener A todos Presos A los Primeros No les Importa Los nuevos Crímenes Que van A causar Muchos De los Liberados A los Segundos No les Importa La suerte De los Presos Ni Que El 60% De Esos Presos Estén En Prisión Preventiva Entonces Es decir Que no Tengan Condena Entonces Realmente El Debate Es un Verdadero Dislate Cuando uno Ve Peticiones En Chain Que dicen Firmemos Todo Para que No Salgan Los Presos Del Otro Lado Escuché Funcionarios Públicos Diciendo Quiero Que Salgan Todos Los Que Puedan Salir Parecería Que es Un Disparate No Tenemos Que Plantear El Tema Mucho Más A Fondo Si Charlie Querías Decir Algo O Por lo Menos Me Amagaste No Te Amagué Me Lezlame Alfredo Dale Dos Minutos Y Nos Quedan Una Frase Yo Creo Que En La Clase Política Un Poco Lo Que Planteaba Charlie Lo Que Hubo Y No Digo Hay Porque Esto Se Debió Haber Resuelto Hace Mucho Tiempo Lo Que Hubo Es Desidia Falta De Acción Falta De Previsibilidad ¿A qué Me Refiero? Me Refiero Que Las Cárceles Debieron Haberse Hecho En Su Momento Construido Y Más Hay Una Cárcel Que Está Lista Para Casi Para Funcionar Y Faltan Apenas Un Porcentaje Mínimo Para Su Terminación Y Ahí Está Está Digamos Un Con el Hecho De Que No Se La Termine Y Se La Descuida Y Falta Un 10% O Menos Para Su Finalización Y Nadie Se Ocupa Eso quería decir Es Es Así Gerardo Tenemos Un Último Saludo De Los Tantos Que Seleccionamos Porque Recibimos Incluso Estamos Recibiendo Por Chat También Yo Les Agradezco Mucho A Federico A Bárbara Unos Cuantos Que Nos Están Mandando Mensajes De Saludo Darío Y La verdad Que No Nos Da El Tiempo Para Reproducirlo Pero Lo Escuchamos A Nuestro Amigo Eduardo Fabiard Duas Y bueno Quería Dar Mi Gran Saludo Por Estos 150 Años Del Derecho Y Del Revés Nosotros Estamos En Dos Miércoles En El Programa Hermano Que Es El Tercer Ojo Bueno Algunos Dicen Que Lo Fundamos Nosotros Fue Inspirado Nosotros Como Japón Respecto A China Pero Sabemos Que Esas Son Leyendas Acá Hubo Un Trabajo Proordinario De Alejandro Dukaroff Alfredo Pritkin Al Que Se Sumó Adalberto Bucetto Y Bueno Y Luego Con Distintas Incorporaciones Inés Sanguinetti Este Año Marto Giannarte Mercedes Jones Carlos March Han Hecho Un Equipo Extraordinario Así Que Nuestras Felicitaciones Sobre Todo Por La Gran Diversidad Temática Y Por La Calidad De Los Invitados Por 150 Programas Más Mucha Suerte En Realidad Son 150 Programas No Años Lo arregló Lo arregló Lo arregló Bien Bueno Yo quiero avanzar Porque El programa es corto Nunca nos alcanza Y teníamos Un homenaje Que lo propuso Marta Y que Nosotros Todos Lo compartimos A personajes Muy entrañables Hace muy poquito Hemos perdido A Marcos Moonstock Una Gloria Le Luthier Para todos Nosotros Hace unos años Daniel Rabinovich Y tenemos Algo Que De alguna Manera Aunque Que parezca Que es solamente Humor Es un gran Disparador De los temas Que se tratan En este Programa Y de lo que Vamos a tratar En programas Que vienen Así que Gerardo Disfrutamos Del Luthier Enhorabuena Doctor Los Felicitos Se está por Concretar Nuestro sueño De modificar El himno Nacional Por fin Se acaba De aprobar La creación De la Comisión De mantenimiento Y actualización Permanente De la Canción Patria La Y usted Y yo Hemos sido Nombrados Miembros De honor De la Misma Es un Gran Orgullo Para nosotros Y un Gran Triunfo De nuestro Partido El Frente Liberal Estatista Lista Azul Viva Viva el Listazulismo Doctor A partir De ahora El país Cuenta Con una Nueva E importante Comisión Un gran Aporte Para nuestras Instituciones Es verdad Además Usted Y yo Nunca Habíamos Estado En una Comisión Tan Importante Es cierto Hasta ahora Siempre Habíamos Cobrado Comisiones Importantes No No Diga Eso No Doctor Por favor Que ocurriente Doctor Y respecto Del músico A quien Encomendarle Las modificaciones Al himno He estado Pensando Lo felicito Doctor Sano Ejercicio Que ocurriente Doctor He estado Pensando Que debía Tratarse En principio De un Músico Simpatizante De los ideales De nuestro Partido En lo posible Afiliado Al mismo Digamos Tiene que ser Un músico Adicto Yo conozco Varios músicos Adictos Yo justamente Les conseguí No doctor Adicto A la causa Que ocurrente Doctor Bueno Y También Por supuesto Tiene que tratarse De un músico Sensible Al gusto De las mayorías Claro que si Debe ser Un compositor De éxito Un músico De calidad Si Una de dos Impresionante Dios La verdad que Es impresionante Es una cosa Llamativa Marta Vos querías decir algo Sí Yo quiero decir Qué importante Qué importante Todo lo que Le Luthier Nos han dado Y nos Seguirán dando Seguramente Con este humor Profundo De buen gusto Y crítico También Porque ¿Quién no Va imaginando Cosas A partir de Este diálogo Desopilante Que hemos escuchado Que no asocie Con nuestra Realidad Cotidiana Así es Indudablemente Es así Y yo creo Que Esto también Dispara Porque Lo que Vemos Es como Tanto en el monólogo De Tato Como en este Monólogo Este diálogo Tan encendido Y tan divertido Pero al mismo tiempo Cuánta verdad Se encierra En esas palabras Y cuánta Continuidad Yo pensaba Por ejemplo Lo quiero mencionar Como uno de los temas En el programa Lo hemos tratado Muy brevemente La pandemia Nos regaló Dos grandes escándalos Uno en nación Otro en ciudad La compra De alimentos A valores Absurdos En el Ministerio De Acción Social Con algunas renuncias A posteriori Y queremos ver Qué pasa con la investigación Y la compra Lamentable De barbijos A triple de precio Que encima Ahora sabemos Que son barbijos Que para peor Ya estaban vencidos Y esto lo denuncia Ayer un medio Como Infobae Y no tiene La repercusión Que debería tener En otros medios Entonces Bueno Estas comisiones De las que hablaba El querido Y entrañable Daniel Rabinovich Son una costumbre Que si en la Argentina Pudiéramos resolverla Por ahí contaríamos Con los fondos Para atender No solo la pandemia Sino unas cuantas cosas más ¿No? Marta Susana Y todas las compañeras De estos grandes personajes Les mandamos un beso grande Tenemos más saludos Nos mandan fotos De nuestra De la pantalla Guillermo Arbolella Manda su saludo Laura Barangot Que también estuvo En uno de nuestros programas Otra luchadora Por causas justas Y valores Compartidos Yo quiero mandarle un abrazo A otro amigo A Gastón Marra Que nos acompañó Muchas veces Y que ha sido Muy muy lindo Tenerlo Y lo vamos a seguir Teniendo con nosotros Tanto con Alfredo Como con Marta Charlie Y Mercedes Y bueno Nos vamos acercando Al final Yo quería hacer Una mención Nada más que para pensar De una mención Muy triste Y muy terrible Pero que de alguna manera Debería hacer pensar A toda la dirigencia mundial Hoy Estados Unidos Alcanzó a las 57.000 víctimas Por coronavirus Estados Unidos En la guerra de Vietnam En toda la guerra de Vietnam Cruenta y terrible Tuvo 58.000 bajas Es decir Que Estados Unidos Va a superar Ampliamente Las bajas De la guerra de Vietnam En pocos meses De coronavirus Es un dato Para que unos cuantos Piensen Marta dale Cerra vos Quiero dejar Un mensaje de esperanza Todos hemos visto hoy Aparecer el arco iris Y eso es un buen Augurio Eso es esperanza Sigamos con esta imagen Del arco iris de hoy Lo vamos a hacer así Terminamos el programa Número 150 Le damos paso Como cada martes A Voces y Memorias Con Hernando Obrí Y vamos a seguir adelante Así que seguiremos Celebrando cada programa Con nuestros oyentes Un abrazo muy grande Un agradecimiento Alfredo Por haber estado Compartiendo con nosotros Como está siempre Esta es tu casa Y nos despedimos Hasta el martes que viene Un abrazo para todos Mua Mua Gracias.